Bienvenidos a estudiar la Palabra de Dios en un hermoso lugar como este. Agradecemos a Dios por la salud que nos ha dado hasta el día de hoy. Gracias a cada una de aquellas visitas. ¿Cuántas visitas tenemos esta mañana que nos están acompañando en esta reunión? ¿Adi? ¿Todos son miembros de alguna manera de la iglesia? Qué bien, me alegra. Porque el tema que vamos a estudiar esta mañana es un tema bastante centrado en lo que usted y yo como Adventistas del Séptimo Día creemos. Quizás a través de su estudio de la Biblia usted ha leído al respecto de lo que significan aquellas fiestas que fueron instituidas por Dios. Y tal vez ha leído acerca de los ritos que el pueblo de Israel celebraba cada año. Y imagino que en ese estudio que usted ha tenido de la Biblia se ha detenido a ver por qué razón esos ritos se llevaban a cabo. ¿Qué tenían que ver esos ritos con usted y yo en esta mañana? Y si no lo hizo, pues esta mañana quisiera invitarlo para que durante... Vamos avanzando en el tema. Usted puede en casa comenzar a estudiar por qué razón estos ritos se llevaban a cabo. ¿Qué significaba el que en aquel momento en el desierto Dios le haya hablado a Moisés y le haya dicho yo quiero estar en medio del pueblo y quiero que hagas un santuario para mí? Y le dio un bosquejo de cómo tenía que hacer aquel lugar para que él pudiera estar en medio del pueblo aún en el desierto y poder de esa manera visualmente tener presencia en medio de su pueblo. Anoche compartíamos un tema bastante importante que nos deja ver que a veces nosotros estudiamos la Biblia y cuando leemos algunas cosas de la Biblia que nos parecen un poco aburridas no le ponemos la atención debida. Y ese es un peligro porque Satanás a veces puede aprovechar el hecho de que usted pasó por ahí pero como le aburrió ya sea el contexto del capítulo o le aburrió las palabras que se utilizan no le puso atención a lo que estaba estudiando y por esa razón no quedó en su mente y en su corazón lo que allí la palabra de Dios le enseña. Entonces esa enseñanza pasó de largo y hoy en día cuando usted escucha a alguien hablar dice no entiendo muy bien de qué habla esa persona. Así que quiero en esta mañana aprovechar a que si en un momento determinado usted siente que el lenguaje es algo raro, que usted pueda tomar notas ahí en algún lugar en su Biblia y pueda llegar a casa y poder abundar un poco más en el tema en su propio tiempo. Vamos esta mañana a nuestro tema titulado Nuestro Sumo Sacerdote Celestial. Y anoche yo en el grupo preguntaba y quisiera preguntar una vez más y a su servidor le gusta mucho hacer preguntas al aire no porque yo quiera ponerlo a usted en evidencia de que usted no conoce su Biblia sino porque esto es un estudio de la Biblia en el cual cada uno de nosotros tiene que estar parado espiritualmente en lo que cree. Si usted cree que usted estudió su Biblia y usted escucha a alguien preguntar algo usted diga yo creo que la Biblia dice así. Usted no tenga miedo de expresar lo que usted cree con un así dice la Biblia. Entonces la pregunta que yo hacía anoche en el grupo era si el día que Cristo murió en la cruz del Calvario se clavaron mis pecados en esa cruz Él perdonó mis pecados que yo cometí en mi juventud que yo cometí en mi adolescencia aún en mi madurez, en mi vejez y los que estoy por cometer fueron esos pecados ahí en la cruz perdonados ¿es así o no es así? ¿es así o no es así? Entonces si mis pecados fueron en la cruz perdonados ¿para qué quiero y necesito un sumo sacerdote hoy en día? Y si usted va y comparte con algún familiar amigo cristiano aquella persona no va a entender la razón porque la cruz es el significado del perdón de mis pecados cantábamos el canto ¿verdad? el himno y la sangre de Cristo es la que perdonó mis pecados Entonces ¿para qué necesito yo un sumo sacerdote? ¿Por qué razón en el libro de Hebreos usted encuentra todo el capítulo hablando de un sumo sacerdote? Y esto es para nosotros de vital importancia y digo vital importancia porque hay muchos adventistas que han abandonado la iglesia al no comprender por qué razón necesito un sumo sacerdote ¿por qué razón Cristo está en el lugar santísimo del templo en este momento haciendo algo por usted y por mí? Porque si usted contestó sí en la cruz Cristo perdonó mis pecados entonces ¿para qué necesito que Cristo esté haciendo más nada? Eso es lo que esta mañana vamos a estudiar en la palabra de Dios y esperamos que en el estudio usted pueda hacer preguntas a sí mismo conforme va leyendo y pueda entender un poco el por qué Cristo cuando en aquel lugar le dijo a Moisés yo quiero que hagas aquí en medio del pueblo este tabernáculo porque yo quiero que el pueblo vea que yo estoy en medio de ellos leímos en nuestra lectura bíblica algo importante con respecto de ese sumo sacerdote y entonces vamos a estudiar qué era lo que el sumo sacerdote hacía tenemos... oh, gracias, muy amable queremos en esta oportunidad entender qué es lo que Cristo está haciendo porque como dije al principio Cristo en la cruz perdonó mis pecados pero hoy en día está haciendo una labor importantísima para ustedes y para mí ¿por qué razón necesito ese sumo sacerdote? y entonces para entender esto necesitamos a ir atrás a ver en ese momento en que aquel tabernáculo fue hecho y el pueblo de Dios estaba viendo lo que allí sucedía y vamos a ver el libro de Levítico Levítico capítulo 16 y usted y yo vamos a leer en el capítulo 16 de Levítico exactamente qué sucedía en ese lugar un día especial anoche en nuestro tema que hablábamos acerca de la Pascua estábamos hablando de que si la Pascua ya no hay que celebrarla entonces pues los demás ritos o las demás fiestas solanas de Jehová tampoco pero ¿qué es el día de expiación? ¿qué es el día de expiación? y vamos a tomar eso en contexto de nuestro tema de esta mañana de nuestro sumo sacerdote celestial porque ambas ambas cosas están unidas una con la otra Levítico 16 y vamos a leer el capítulo para que usted y yo veamos qué sucedía en ese lugar en el tabernáculo en ese día en aquel santuario habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron y Jehová dijo a Moisés y a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio dice ahí que no entre detrás del velo aquel lugar tan santo tenía dos espacios el lugar santo y luego había una cortina que dividía al siguiente espacio que era el lugar santísimo entonces él estaba diciéndole que en ese lugar santísimo que solamente entre una vez verso 3 con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto se vestirá la túnica santa de lino y sobre un sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua esto nos da a entender que aquel lugar era tan santo que hasta el vestuario que tenía que usar el sumo sacerdote era importantísimo de vestir antes de entrar ahí verso 5 y la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo Aarón era el sacerdote somos sacerdote y hará la reconciliación por sí y por su casa después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto si usted tiene un marcador una pluma marque ese versículo porque al final del tema yo voy a hacer una pregunta que usted va a tener que regresar a ese versículo y hacer un estudio por sí mismo al respecto versículos 9 10 y 11 van a tener al final de nuestro tema la respuesta a una pregunta que su servidor va a hacer que quizá pueda cambiarle la perspectiva de lo que vamos a estudiar esta mañana verso 12 después tomará un incenciario lleno de brazas de fuego de altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera verso 14 tomará luego de la sangre del becerro y los gociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas verso 17 ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí por su casa y por toda la congregación de Israel y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y santificará de las inmundicias y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer al macho cabrío vivo los versículos nueve diez y once que leímos hablan de ese macho cabrío vivo verso 21 y pondrá a Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto y aquel aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto después vendrá a Arón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras del hino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí vemos entonces acá algo importante que quizás usted y yo no le hemos puesto un poco de atención en nuestro estudio de la palabra de Dios ahora que usted y yo hemos leído esto pregunto ¿entendió algo de lo que leímos? porque hay unas palabras ahí que a veces pareciera que quintan nuestra atención al respecto de lo que estamos queriendo estudiar y esto es a veces de alguna manera peligroso cuando usted quiere estudiar la Biblia y se sienta y en oración pide Señor yo quiero estudiar este tema escuché el otro día alguien que predicaba yo quiero estudiar y usted se siente cuando empieza a leer palabras que quizás no son muy comunes en su mente en su vocabulario como que usted pierde el deseo de continuar y eso a veces es peligroso y por eso necesitamos con humildad y con paciencia el estudio de la Biblia y el Espíritu Santo va llevándolo usted para que pueda entender a veces pareciera que necesitamos como meternos en la lectura como que estuviésemos ahí viendo lo que literalmente se está diciendo para que nuestra mente pueda asimilar qué es lo que está pasando el día de expiación es un día importantísimo hasta el día de hoy para los judíos el pueblo de Israel para nosotros el día de expiación tiene un significado de alguna manera simbólico importante que tiene un cumplimiento específico pero para que usted entienda lo que era el día de expiación voy a quizás ampliar un poco lo que era el tabernáculo si usted no tiene esa noción específica aquel tabernáculo que fue edificado era un lugar especial en donde Dios habitaba usted y yo sabemos que Dios habita en todos lados pero de alguna manera especial Dios quería que su pueblo que ahora estaba en el desierto sintiera que no estaba solo que Dios estaba en medio de ellos así que Moisés hizo aquel campamento que estaba rodeado completamente ahí no tenía más que una entrada ese lugar tenía varios espacios había un altar donde se sacrificaba un altar donde la persona llevaba sus holocaustos había un lavacro después donde aquel hombre se lavaba luego había un lugar donde entraba y era lo que se conoce como el lugar santo y en ese lugar entraban los sacerdotes todos los días todos los días porque cada mañana cada tarde cada noche llegaba el pecador a ofrecer el sacrificio para el perdón de sus pecados el último espacio de ese lugar era el conocido como el lugar santísimo y solamente una vez en el año entraba no el sacerdote sino el sumo sacerdote y entonces cuando usted empieza a leer eso y usted le pierde interés está perdiendo de vista lo que es el mensaje de salvación que Dios quiso que los israelitas vieran con sus ojos como se llevaba a cabo ese plan de salvación a través de lo que significa aquel tabernáculo aquel templo llegaba yo pecador con mi oveja y el sacerdote me esperaba ahí en frente del altar yo ofrecía aquel animal para el perdón de mi pecado el sacerdote sostenía el animal y yo mismo tenía que degollar aquel animal para que mi pecado fuera perdonado el sacerdote entonces tomaba de la sangre y la rociaba sobre aquel altar y luego entraba con otro poco de sangre al lugar santo y rociaba de esa sangre de aquel animal que perdonó mi pecado y la rociaba sobre ese lugar santo en las cortinas eso simbolizaba que el perdón había sido llevado a cabo mi pecado fue transferido al animal la sangre del animal fue transferida al templo en el lugar santo así es como funciona el plan de salvación en la cruz Cristo hizo lo que simbolizaba este animal aquí que yo presentaba ante el sacerdote y perdonó mi pecado pero su sangre fue esparcida en el lugar santo del templo por lo cual quiere decir que todavía no había nadie que había entrado al lugar santísimo a hacer lo que se hacía una vez al año en lo que se conoce como el día de expiación vamos bien hasta ahí bien entonces el día de expiación llegaba la gente se reunía todos afuera porque si usted durante los 365 días del año había olvidado traer un cordero o un animal para o un conocen ustedes lo que se podía traer podía traer el animal un pájaro harina maíz de acuerdo a sus posibilidades económicas así traía usted para el perdón de sus pecados si usted había pasado por alto algún pecado y usted había dicho bueno este pecado yo creo que nadie lo conoce así que no tengo por qué decirle al sacerdote cometí este pecado aquí está el animal para el perdón de mi pecado si usted había hecho eso en ese día de expiación era tan solemne el ritual que cada uno de los que estaban ahí sabían que si se habían olvidado de traer ese animal para el perdón de su pecado usted iba a morir en ese día por ese pecado que no había confesado y por lo tanto no se le había perdonado inclusive el sumo sacerdote como leímos ahí tenía que traer un becerro para él y su familia y otro para el pueblo y sacrificarlos allí para el perdón del pecado del sumo sacerdote porque obviamente aunque era sumo sacerdote era pecador y para su familia y el otro para el pueblo pero si notó allí habían dos machos cabríos que tenían que traerse hacia el sumo sacerdote en ese día esos dos machos cabríos son con un simbolismo bien importante recuerda la lectura dice que traían los dos y echaban suertes para ver cuál de los dos era iba a ser sacrificado para Jehová porque el otro tenía un simbolismo aparte entonces el que había sido aceptado ofrecido para el sacrificio se sacrificaba y entonces el sacrificio de ese día era casi similar al diario y digo casi similar porque siempre se sacrificaba un animal siempre se llevaba sangre ante el altar del holocausto y siempre entraba un poco de sangre en el lugar santo o santísimo en este día como era el día de expiación la sangre entraba directamente al lugar santísimo y aquí la razón del porqué cada día que el sacerdote entraba al lugar santo esparcía ahí el poco de sangre de aquel pecador por su sacrificio esa sangre quedaba ahí los 365 días del año aquellas cortinas completamente manchadas simbolizando que su pecado había sido perdonado pero una cosa es el perdón de su pecado y otra cosa es la expiación de su pecado y el mío por eso decía yo en la cruz del calvario Cristo perdonó mi pecado amén claro que sí pero mi pecado solamente fue perdonado aún no ha sido expiado el perdón y la expiación son dos cosas completamente distintas y por eso dije usted a veces lee y como no entiende mucho el lenguaje que está leyendo pues como que no le siente el interés para continuar entonces a veces necesitamos tener un diccionario en su servidor tampoco se sabe todas las palabras del diccionario entonces a veces cuando uno está estudiando y usted empieza a decir aquí como que no comprendo a veces lo único que necesitamos es ir al diccionario buscar la palabra que ahí está y vamos a ver el significado ok perdonar y aquí tengo el diccionario para compartirlo con ustedes fui y busqué ambas palabras perdonar dice aquí es dejar a una persona libre de una obligación perdonar es dejar a una persona libre de una obligación yo cometí un pecado traigo mi cordero lo sacrifico el sacerdote toma el cordero y la sangre me limpia a mi de esa obligación de haber cometido un pecado y ahora haber quebrantado la ley y estar en pecado delante de Dios ese es el perdón la expiación dice es borrar las culpas por medio de algún sacrificio borrar las culpas ponga atención a lo que sucedía diariamente cuando yo traía mi cordero y era sacrificado la sangre que entraba en el lugar santo perdonaba mi pecado pero no lo borraba aquí quedaba manchada la cortina allá la cortina las cortinas del lugar santo quedaban manchadas todos los días durante todo el año ahí estaba el recordatorio de mi pecado pero aún no estaba borrado por eso una vez al año en el día de expiación un día tan importante tan solemne todos los pecados debían haber sido confesados para que hubiesen sido perdonados en el lugar santo entonces el sumo sacerdote y leímos cómo se tenía que vestir el sumo sacerdote aún los calzoncillos tenían que ser especiales de aquel sumo sacerdote entraba él entonces con el holocausto de ese becerro y esa sangre ya no se detenía en el lugar santo sino que entraba por aquel velo que nadie debía de atravesar pero en aquel día Dios se lo permitía y le llegaba hasta el lugar santísimo de aquel lugar y ahí dice que la sangre que llevaba en el dedo la ponía sobre aquel lugar especial donde la ley estaba los diez mandamientos estaban ahí en aquel lugar en ese propiciatorio y entonces esa sangre que él llevaba ahí le decía ver a la ley que había sido quebrantada que había habido un sacrificio para el perdón y ahora borrar aquel pecado ese era un ritual que tenía el fin de que los seres humanos en aquel tiempo que habían sido escogidos para ser salvos pudieran ver cómo el plan de salvación funcionaba no es nada más de que como decía el hermano en la elección oh Dios escogió al pueblo de Israel porque pues nadie más quiere hacerme caso a ver este pueblo aquí no todo lo que Dios lo ha hecho y hace por nosotros es porque él es amor y entonces al reflejar su amor en el ser humano el ser humano refleja ese amor hacia él y se da cuenta a la humanidad que el ser humano fue creado de una manera especial no para hacer el mal sino para poder hacer el bien para amar ¿por qué entonces el ser humano continúa pecando? pues sabemos que Satanás ha hecho estragos en la humanidad usted toma decisiones y esas decisiones tienen consecuencias entonces el sumo sacerdote entraba con la sangre y ponía aquella sangre ahí haciéndole ver a la ley que el pecado perdonado ahora con este sacrificio especial iba a ser borrado ¿qué pasaba después de acuerdo al rato bíblico? salía el sumo sacerdote del lugar santísimo y llegaba hasta la puerta del tabernáculo y ahí había un animal que lo estaba esperando uno de los dos machos cabríos que al principio se presentaron uno fue sacrificado para ofrenda a Jehová y el otro que dice que es el macho cabrío de Azazel lo esperaba allí ya todo esto había sucedido la aquella sangre había sido presentada ante la ley los pecados que habían quedado en ese lugar santo durante todo el año ahora habían sido borrados el sacrificio que se hace desde la puerta hasta el final todo es un simbolismo que representa a Cristo sacrificado y su sangre que limpia mis pecados que los perdona y que también los expía o los borra entonces todo esto es un simbolismo y ahora usted lo puede entender así yo soy pecador mi pecado se transfiere al animal a la hora de que yo lo degollo el animal transfiere mi pecado a su sangre el sacerdote lo transfiere al tabernáculo lo lleva al lugar santo y mi pecado queda allí como un récord el sumo sacerdote sacrifica aquel becerro de la sangre la lleva al tabernáculo y de allí la lleva hasta adentro al lugar santísimo el pecado del lugar santo que usted cometió en enero en febrero en marzo hasta el final del año ahora es expiado en el lugar santísimo ok el pecado se transfirió del animal al sumo sacerdote llevó la sangre ya la presentó el sumo sacerdote ahora tiene todos los pecados que estaban durante todo el año en el lugar santo y sale el sumo sacerdote cargando simbólicamente todos los pecados del pueblo y aquel animal que lo espera allí dice que pone sus manos sobre él y transfiere todos los pecados del pueblo de Israel que durante el año estaban en el lugar santo que en el lugar santísimo fueron expiados y se los da y se los pone al animal y que pasa con aquel animal dice es llevado por alguien y lo pierden en el desierto de manera que no pueda regresar medita un poquito en eso que acabo de hablar ya meditó en ello viene a su mente algo como bueno espere un momento hermano está usted diciendo entonces que el que carga mis pecados es un macho cabrillo y no Cristo el Cordero de Dios porque aquí es donde Satanás empieza a hacer que la mente del ser humano empiece a distorsionar la Biblia usted habla con un cristiano y le muestra lo que el libro de Hebreos enseña con respecto del sumo sacerdote usted lo lleva a Levítico 16 y le muestra lo que es el día de expiación y el cristiano le va a decir usted está tan loco que piensa que un animal diferente al Cordero es el que perdonó sus pecados o carga con sus pecados es Cristo en la Cruz del Calvario cuando usted pierde de vista todos los simbolismos bíblicos usted no se da cuenta porque el sumo sacerdote salió de aquel lugar y puso sus manos sobre aquel animal macho cabrío y aquel animal fue llevado alguien me puede decir por qué razón es ese simbolismo así si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si a la hora de ser sacrificado aquel animal en el templo se rasgó el velo porque Cristo fue sacrificado en la Cruz del Calvario por qué razón en ese simbolismo hay alguien que al final recibe todos los pecados que fueron perdonados y borrados es muy interesante que pasamos de alto algo tan importante como Levítico 16 y digo importante porque cuando usted está leyendo las fiestas solemnes de Jehová y usted lee cómo empieza la Pascua y luego los panes en levadura y luego el día del Pentecostés los tabernáculos llega usted el día de expiación y las cabañas todas estas celebraciones importantes que tienen un simbolismo el día de expiación era importantísimo porque mi pecado iba a ser no solamente perdonado pero borrado completamente y vamos a empezar el año como página en blanco todos frescos por qué razón entonces el día de expiación no ha sido tan importante para nosotros como lo fue para el pueblo de Israel vamos a regresar al libro de Hebreos y vamos a leer un poco al respecto de este sumo sacerdote celestial Hebreos capítulo 8 mientras siga usted meditando en lo que representa ese animal allí y por qué razón ya vamos a abundar en él en unos momentos Hebreos capítulo 8 versículos 1 al 5 Hebreos 8 1 al 5 dice ahora bien el punto principal y cuando Pablo dice el punto principal es porque viene hablando desde el principio de Hebreos de esto tan importante que ahora dice ahora bien el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no